Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis del nuevo Madara Kimono Que es cabeza de cartel junto con su hermano Izuna Del nuevo banner de personajes, ya sabéis, fanservice Bueno, en este caso de temática Kimono Ya tuvimos un par de estos, si no... Bueno, realmente podríamos decir incluso que tuvimos más Porque yo diría que incluso los de Año Nuevo, que fueron Minato y Kusina No deberían contar, pero si hay personajes de Kimono de hace bastante tiempo Que eran Sakura y Hinata En fin, podríamos realmente contar esta temática como una temática nueva Pero como ya hay personajes con Kimono dentro del fanservice de este juego Pues bueno, diremos que hay más Igualmente, nuevos personajes Ya sabéis que como pasó en el directo, he tirado He tirado porque son dos muy buenos personajes Dos cartas muy a tener en cuenta para tener en tus equipos de menos 28 de coste Se trata de una carta bravery y una carta wisdom Muy pero que muy top Que llegan ambas a menos 28 de coste Cuando las tenemos full dupes En particular, de los dos, me gusta más Izuna Únicamente, únicamente Porque el arte me parece una preciosidad Y os diré por qué Bueno, igualmente lo diré en el análisis del propio Izuna Me recuerda a Sasuke Y Sasuke está chulo Y de Madara estoy hasta los huevos Y más en particular Cuando pienso que a mí Bueno, esto ya siempre es por gustos Por gustos culos Siempre lo he dicho A mí este arte de Madara no me gusta Pero bueno, vamos a empezar como siempre Con el análisis de la carta Como siempre también empezaremos con el análisis del arte Ahí estáis viendo el arte de 5 estrellas Que está chulo No le hago ningún tipo de asco La verdad, me gusta bastante Y luego tengo la queja del arte de 6 estrellas Que es que es lo que os dije A vosotros No me gusta Porque me saca totalmente O sea, si veo un señor arlao con kimono De celebración, por así decir Pues lo último que me espero Es que me lleve una guadaña La gente me decía Izuna lleva una espada No es lo mismo Una espada bastante más Este tío lleva una guadaña Y un maldito abanico Que nunca me acordaré De cómo se llama ese arma Izuna lleva una espada Es bastante más sofisticado Bastante más normalito Este señor está diciendo que es la muerte No sé Un poco de respeto, Madara Que estamos de celebración En general el arte está chulo Pero, insisto Me gusta muchísimo más Pero muchísimo más El de Izuna Pasamos ahora sí que sí Con las estadísticas Bueno, con las estadísticas Con la información del personaje Como tal El personaje es bravery Y tiene las siguientes estadísticas finales 2.342 de vida Y 2.112 de ataque El rango es medio Y el coste es de 56 Si no tengo mal entendido Creo que no me estoy equivocando En este aspecto Hasta 28 Pasamos con la field skill Que aquí es donde empiezan a venir Las cosas interesantes Y las cosas que realmente Yo creo que no son ¿Cómo decirlo? Que no creo que Sean tan buenas como Parecen ser A simple vista Como sabréis a día de hoy Lo que reina en el meta Es Tobirama y Minato Tobirama y Minato Son dos cartas muy top Son dos cartas muy buenas Que lo que hacen es Te ganan el primer turno Y aparte Te van a aplicar muchos efectos Te van a hacer muchas cosas Que realmente son molestas Ya sabéis Minato te empuja muchísimo hacia atrás Y lo que hace el Tobirama Tiene una probabilidad Bastante alta Si no recuerdo mal De un 65% Con los dupes De stunearte Que está bastante bien Y además lo hace en área Con lo cual Bastante más peligroso De lo que nos gustaría Entonces nos plantamos Con esta carta Que ¿Qué es lo que hace? Aumenta la velocidad De los wisdom Tanto con field skill Como con body skill Como siempre Field skill Depende del spawn Esto es algo que hay Muchísima gente Que aún no llega a comprender Entonces lo voy a explicar Sé que lo he dicho muchas veces Y que hay muchísima gente Que sí que lo entiende Pero bueno Para que la gente que no La field skill funciona Como si el personaje Fuese el epicentro De la propia habilidad Es decir El personaje está aquí Entonces los personajes Que están a su alrededor Van a recibir Dicho buffo Dicha field skill En este caso Que si son elementos wisdom Van a recibir De 40 a 60 De velocidad extra Pero ¿Qué es lo que pasa? Pues por ejemplo Si estamos aquí Tendremos 40 Si estamos aquí Tendremos 60 Pero si estamos aquí No nos vamos a llevar nada Eso quiere decir Que las field skills Tienen un rango limitado Dependiendo del personaje Algunas field skills Son más largas Algunas field skills Son más cortas En particular Esta no me he puesto a mirarla Pero bueno Como os mencionaba De hecho Lo podríamos incluso probar después De hecho igual Lo probamos Pero como os mencionaba Pues la velocidad Se verá aumentada En función de la proximidad Que tengamos Del personaje wisdom De este Madara Entonces Punto a favor ¿Por qué? Porque podríamos forzar A tener Un personaje Que corriese más Que los personajes actuales Que ya sabéis Que los personajes actuales Más rápidos del juego Son Tobirama y Minato Que Tobirama Corre 430 Con todos los dupes Mientras que Minato Corre 429 Muy muy parecidos Pero sabréis que hay cartas Del elemento wisdom Que es el otro elemento Que por así decir Es el que más corre Dentro del juego Que se acercan Se asimilan un poquito A estas velocidades Y si obviamente Ponemos un personaje A su lado Que le da 40 de speed Va a poder llegar Va a poder llegar A outspeedarlos Como por ejemplo Pasaría con La Jinata De Blazing Bass La Jinata Kit De Blazing Bass Que tiene 413 De velocidad Y en el peor De los casos Se pondría con 453 En el caso De que tuviésemos A este Madara Al lado Problema de esto El spawn El spawn Puede jugarte Una buena pasada Y puede jugarte Una mala pasada Imaginaos que estamos En el spawn En el que los personajes Aparecen separados Unos de otros Pues no vamos a poder Beneficiarnos De esta field skill Y nuestra estrategia No serviría para nada Y en particular La body skill Aumenta la velocidad De los personajes Wisdom En 40 Esto ya está Bastante mejor Porque sabemos Que si o si Independientemente Del spawn Si este Madara Lo ponemos debajo De nuestro personaje Wisdom Va a correr 40 puntos Más de velocidad Que es lo que pasa A día de hoy No hay ningún personaje Wisdom Que por ganarte El primer turno Vaya a Como decirlo Vaya a ser capaz Por si mismo De ganar la partida Y luego intentaré Explicaros Por qué pienso esto Igualmente Tiene sus mecánicas divertidas El poder hacerlo Con este Madara Porque Madara Tiene una mecánica divertida Con el Jutsu Pero Igualmente Como os mencionaba Lo que renta Lo que más renta Es que con tu primer turno Seas capaz de Estropear la estrategia del rival Ya sea Estureando a varios Como podríamos hacer con Tobirama O estropeando su primer turno Haciendo que Siempre vaya segundo O que incluso Nuestra segunda carta Adelante al primero Con nuestro Minato Empujándole muchísimo En la barra de velocidad Pero ¿Qué pasaría? Si la carta más rápida Del elemento Wisdom Que es Hinata Ganas el primer turno En el mejor de los casos Va a sellar la recuperación De chakra De algún personaje Que tenga 4 y 8 de chakra Y no pueda tirar El Jutsu En el primer turno Pero no Estás ofreciendo Ninguna ventaja real Ninguna ventaja Importante A tu estrategia Ninguna ventaja importante A lo que Vas a jugar Durante la partida Entonces creo que A día de hoy Este personaje No es tan importante Porque insisto Aunque luego veremos Que con su Jutsu Tiene su gracia Utilizarlo Pues a pesar de que Vayamos a adelantar A los rivales En algún momento Van a tirar ellos Van a stunearnos Y nos van a estropear Porque nosotros No somos capaces De stunear Con una salida Como esta Igualmente Me gusta muchísimo E insisto Que más adelante Posiblemente Con la salida De nuevas cartas Wisdom Esta carta Se vea muchísimo más Ya solo por eso Merece la pena Porque es una auténtica Barbaridad Tenemos de 40 a 60 En la field de skill Que es una Una auténtica Barbaridad Y 40 En la En la body skill Que esto es algo Que no se había visto Hasta el momento Es la primera body skill Que bustea tanto la velocidad De hecho La máxima creo que era 25 Pero si que es cierto Que era 25 A cualquier elemento Esta te obliga A que sea wisdom Si esto fuese 40 Cualquier elemento Estaría roto Pero no es así Es lo que hay Ya lo veremos En un futuro Si insisto Si salen mejores cartas wisdom Que sean capaces De liderar Una partida De liderar Una partida PvP De una forma Como lo hacen Tobirama o Minato A día de hoy Pero bueno Nos pasamos con los jutsus Que serían los siguientes Jutsus por 3 y 6 de chakra Y lo que hace el jutsu Es cambiar el elemento De los rivales A bravery Durante 3 turnos Y hace además de eso Un 5,5 Porto ataque A todos A todos los enemigos Así que vamos a ver la animación Que sinceramente Me ha decepcionado muchísimo Es la misma animación De la ultimate Del madara heart De si no recuerdo mal Del jutsu O de la ultimate De otro madara De excepcionante Luego por lo menos La animación del ultimate Es nueva Pero bueno La animación del jutsu Muy cutre Por 6 de chakra Y haciendo 16 Porto ataque A todos los enemigos Tiene además Un 85% probabilidad De inmovilizar Durante 2 turnos Un muy buen porcentaje De inmovilización Así que ni tan mal Vamos a ver la animación Que esta si que es nueva Y no esta mal Me gusta mas la jizuna Aunque ya lo dije En el directo No me parece De este juego Pero bueno Esta bastante Bastante chula En general Pues bueno También habéis visto Los hits 7 con el jutsu Es decir Golpeando a 2 enemigos Y haciendo un follow Y haciendo un follow A patap Ya haríamos ultra combo Y 10 con la ultimate Que golpeando a 2 enemigos Ya haríamos ultra combo Pasamos con los dupes Dupes que son bastante interesantes Porque convierten a este personaje En una unidad Muy pero que muy tanky Y más teniendo en cuenta Que este personaje Como habréis visto Con su jutsu Lo que hace es cambiar El elemento de los rivales A bravery Y que es lo que tenemos aquí Tenemos un total De un 20% En el primer dupe Un 20% En el cuarto dupe De reducción de daño Bravery Y por defecto Un 20% extra De reducción de daño De cualquier fuente Así que está Muy pero que muy bien Un total de un 60% De reducción de daño Cuando nos estemos pegando Con un enemigo bravery Y ojo cuidado Como habéis visto anteriormente Que es lo que hace el jutsu Cambia el elemento del rival A bravery Esto va a tanquear infinito Obviamente las estadísticas Son también bastante altas Así que va a hacer Que esta carta Se quede en el campo Durante bastante rato Si es que no son capaces De obviamente Si estamos hablando de PvP Cambiar al de abajo Porque obviamente Si que van a ser capaces De hacerlo Y pegarte bastante fuerte Pero en general Una defensa bastante potente La de este Madara Además de defendernos Tanto de sellado De jutsu Como de inmovilizaciones En un 50% Muy interesante Y luego tendríamos Este dupe Que ya sabéis Que es muy pero que muy 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 interesante Que es exactamente El mismo que es un A De que hace que Cada vez que derrotemos A un rival Bustemos nuestro ataque En un 25% Hasta un máximo De un 100% Es decir Duplicar nuestro ataque Y este bufo No desaparece Problema O cosa buena Porque realmente En PvP No sé si esto funcionaría Este bufo En PvP No existe Y tendremos Un 30 Bueno 30 puntos de velocidad Extra A nuestras estadísticas En general Este dupe me parece Muy interesante Ya os lo he dicho Muchas veces Que tengo muchas ganas De verlo En PvP Yo creo que sería raro De ver Aunque tendría su sentido Nunca podríamos llegar A duplicar nuestro ataque Porque obviamente Solo tendremos que vencer A 3 enemigos Para llegar a conseguir Vencer al rival Pero en general Yo creo que sería Bastante interesante Verlo en PvP De momento Pues tocará esperar Al igual que con el dupe Este que hace Que cuando tengas La mitad de la vida Pegues el doble Que esto creo que yo También va a ser Creo que va a ser Muy viable Algún día en PvP Así que Ya iremos viendo En general Los dupes muy interesantes De verdad Lo convierte en una carta Menos 28 de coste Absurdamente buena Sobre todo Contra elementos Bravery Aunque bueno Insisto Tienes tu Jutsu Para convertir A cualquier elemento En el elemento Bravery Así que Ni tan mal Por último Nos pasamos con Bueno por último Por el de penúltima Por penúltima cosita Nos pasamos con las Sinque skills Tenemos única afiliación Con los Uchiha Y cuando sinqueamos Con los Uchiha Reducimos un 15% El daño Heart recibido Cuando sinqueamos Con el rango medio Reducimos un 15% El daño skill recibido Y cuando sinqueamos Con cualquier elemento Que no sea bravery Reducimos un 15% El daño body recibido Esto está muy orientado Tanto para Ninja Road Como para PvP Porque ya sabéis Que para un evento Menos 28 de coste Estas sinque skills No nos van a servir Para nada Porque nos estaremos Enfrentando a bravery O a wisdom Pero bueno Para Ninja Road Que obviamente Estos personajes Están buffados Para Ninja Road Pues son muy buenos Y para PvP Pues también tiene su gracia Así que Tendríamos que buscar Completar las máximas Sinque skills posibles Porque como habéis visto Ya tenemos Mucho daño cubierto Por el apartado Del daño bravery Incluso un 20% De daño base Y aparte Pues podríamos sumar Otro 15% En cada una de las resistencias Excepto en wisdom Así que Ni tan mal Pero bueno Por último Nos pasamos con Las estadísticas Del personaje En PvP Que serían las siguientes 47.266 de vida 3.722 de ataque Y 360 de velocidad En el caso Que tengamos también El último tupe Cambiamos un poquito Las características De los Yutsu's Ultimate De hecho Mantenemos Lo de que cambiamos El elemento del rival Lo cual es muy interesante Por eso que os mencionaba De que vamos a tanquear Muchísimo a los rivales Y el rango Es bastante decente Como para poder Golpear a bastantes enemigos Y poder Tanquearlos Insisto Y aparte de eso Vamos a ignorar Las sustituciones Que esto es algo Muy importante Que sabéis que en el PvP Hay muchos enemigos O muchos Sí Hay muchas cartas Que tienen Dupes de De sustituciones Así que vienen muy Pero que muy bien Y en vez de Hacer un por 5 Si no tengo mal entendido Por 5,5 Haríamos un por 4 Bajamos un poquito El daño Pero bueno Teniendo en cuenta El aumento de estadísticas El daño es Incluso mayor Como siempre Por otro lado La Ultimate Por 6 de chakra Y haciendo 10 hits Ignora las sustituciones Hace por 12 Portataque de los enemigos Y tiene un 85% De probabilidad De inmovilizar 2 segundos Además de eso Los va a empujar Un poquito Hacia atrás En la barra De velocidad Y como imagino Que querréis saber Cuánto empuja Que querréis saber Cuánto daño Es capaz de hacer Etcétera Pues lo que vamos a hacer Va a ser probarlo En un ratito Me voy a meter un segundo En mi cuenta Bueno Vamos a Meternos una partida Contra mi cuenta principal En la que simplemente Voy a probar Estos jutsus Y ya estaría No voy con ningún otro objetivo Así que Nos vemos enseguida Bueno Ya estaríamos por aquí En una partidita PvP Obviamente me he puesto A un personaje capaz De aguantar La ultimate de Madara En el equipo rival Porque si no Va a ser prácticamente imposible Y también pues bueno Como os había explicado Anteriormente Que sepáis que las Field Skills funcionan De esta manera Recordad que este Izuna Aunque no hayamos hecho Su análisis aún No tendréis lo antes posible Tiene como Field Skill Que reduce la velocidad De los personajes Bravery Rivales Entonces Desde 40 a 60 Y conforme más cerca Estemos de Izuna Más nos va a bajar La velocidad Como sabréis Así que Está muy bien Para el meta reinante De los personajes Bestias estos Del elemento Bravery Que son capaces De tanquear Una auténtica Bueno de tanquear Perdón De correr Una auténtica barbaridad Vamos a ver Cuánto daño Somos capaces de hacer Con este Madarita Que es lo que Habíamos venido a ver Y sobre todo Ver la Ultimate Que insisto Se la vamos a tirar A un Naruto Final Valley Con lo cual Vamos a hacer Relativo poco daño Recordad que este Naruto Final Valley Tiene una reducción De daño Bravery Del 40% Con lo cual Bueno Nos va a tanquear Nos va a tanquear bastante Pero bueno Simplemente lo que queremos ver Sobre todo Es cuánto es capaz De empujar Este personaje En la barra De velocidad De hecho lo que voy a hacer Es correcto Esperarme a adelantarlo Y ahora ver cuánto Va a ser el empuje Porque va a ser muy poquito No es como Minato No es como Kaguya Empuja poquito Ya nos lo dice En la propia información De la carta Pero bueno Vamos a ver cuánto daño Somos capaces de hacer Con un 40% De reducción de daño 29k Obviamente Es poquito Porque es un 40% De reducción Y ahí tenemos Esos 2 segundos De stuns La carta Está muy bien Luego por aquí Tendríamos la Ultimate De Izuna Que insisto Tendréis un análisis Dentro de muy poquito Que tiene como curiosidad Que ignora los efectos De reducción de daño Como cual Pues ese 40% Nos lo pasamos Por donde yo te diga Y le hacemos 56k De daño Que está bastante bien Que ni siquiera Llega a ser la vida total De este señor Por poquito Por poquito Llega a ser la vida total De este señor En general La carta está muy bien Ya os lo digo Está muy 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 Pero que muy bien Así que Merece la pena tirar Sí Insisto en que la carta Está bien Para Ninja Roads Para PvP Yo creo que no Para PvP A día de hoy Yo creo que no Puede ser que en un futuro Insisto Cuando salga una carta wisdom Que sea lo suficientemente buena Como para Querer llevar A esta carta debajo Y que puedas llevar El lead de la partida Pero de momento Yo creo que es sobre todo Para Ninja Road Y para eventos Sí Como el Ninja Road Ya estaría Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya servido Como siempre Ya sabéis que podéis Pegarle un pedazo de like Al vídeo Compartidlo Si os ha gustado Vaya Y nos vemos En el próximo vídeo Que seguramente sea El análisis de Izuna Hasta luego